1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2 Buenas tardes compañeros vencedores, tuvimos un problemita acá con el audio Pero la señal y ya estamos listos, dándole gracias al Padre por un día más Y por permitirnos estar acá hoy jueves 3 de febrero, iniciando este mes a todo pulmón La verdad que estamos muy contentos porque en esta semana pues celebramos nuestro primer aniversario De nuestro evento de vencedores del hambre y el frío Para lo cual ya estamos preparando todo, ya los preparativos para ese día sábado Vamos a estar allá en planes de Villanueva, desde las 12 pm, ¿verdad Pastor? Así es hermano Alfredito, creo que es un momento y un día muy especial para Ministerio Vencedores del Hambre y del Frío Desde ya mandamos un saludo a nuestro compañero y director del Ministerio de Vencedores del Hambre y del Frío Cristian Tobar, juntamente con la esposa y hermana Daniela Así que Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso Y estamos muy felices, estamos muy agradecidos con Dios y con todas las personas que mes a mes se hicieron presentes Apoyando al Ministerio del Hambre y del Frío Ya que es un ministerio que se dedica totalmente a ayudar a las personas que están en condición de calle Las personas que tal vez por la necedad o por preferir beber, cayeron en una condición lamentable Pues Dios levantó un ministerio, un ministerio que trasciende más allá Viendo en cada persona a Jesús, viendo en cada persona esa posibilidad, esa esperanza de que pueden recuperar Pueden salir de ese lugar, por esa misma razón estamos muy agradecidos con el Señor Porque está haciendo obras, está transformando las vidas que han sido rescatadas desde el Odebar ¿Verdad hermano Alfredito? Así es, y es que este sábado estamos ya listos, vamos a estar desde las 12 de media Si usted quiere acompañarnos, vamos a tener un bazar Va a haber comida, va a haber música En fin, ahí vamos a estar todos los vencedores preparándonos para celebrar ese primer aniversario Desde las 12 del mediodía, este sábado 5 de febrero Y para luego partir, como siempre lo hacemos, ¿verdad? A las 7 de la noche para ir a dejar esa ayuda a las calles de Guatemala Si usted quiere participar con nosotros, pues 5 quetzales vale el panito con chile que vamos a ir a regalar Cafecito y si usted quiere apoyar con 10 panes, 5 panes, pues va a ser feliz a una persona realmente Hay mucha necesidad en las calles y cuando nosotros llegamos, pues estas personas realmente A veces tienen varios días sin comer, ¿verdad? Sin probar bocado y realmente es una bendición llevarles esa cenita, ¿verdad? Su panito con chile, su pirujo ahí con chile, su cafecito y un su panito dulce Es lo que les llevamos, ¿verdad? Así que si ustedes quieren realmente apoyarnos, pues aquí está el número de contacto de Casa de Transformación Que es el 3367-0273, repitiendo, 3367-0273 Es el contacto de acá de Casa de Transformación Y ahí pueden ustedes comunicarse si quieren apoyarnos, ¿verdad? Realmente es mucha la necesidad en las calles Y ahí sí que como dice la palabra de Dios, somos pocos los obreros, ¿verdad? En muchas las mieses y pocos los obreros, ¿verdad? Pero gracias a Dios está ahí vencedores con todo, todo el equipo Vamos a estar presentes el sábado Preparándonos para celebrar ese gran primer aniversario ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Pues así Compartiendo en todo el equipo y preparándonos para ir a dejar esa ayuda A las calles y a las personas que están muy necesitadas Recuerden que vamos a varios puntos, ¿verdad? Así es, ¿verdad compañero? Así es, así de que todos, todos, todos cordialmente invitados Nadie, nadie, nadie tiene permiso de quedarse el día sábado A partir de las 12 del mediodía Ahí sí que vamos a estar visitando las personas que se ubican cerca del Hospital San Juan de Dios Vamos a estar visitando también La Ermita Un lugar donde han sido también rescatadas personas Y que están en proceso también Parque Central también, donde fue rescatada nuestro hermano Johnny Rivera Y otros puntos como la Bolívar, la terminal Donde su servidor fue rescatado aproximadamente ya casi un año Así de que cada apoyo, cada ofrenda que le brinde al Ministerio de Vencedores del Hambre y Frío Es algo que está ayudando a una persona que tal vez ha perdido todo por estar en el vicio Una persona que tal vez está sin esperanza Porque perdió la familia Porque perdió los recursos Y tal vez hasta perdió la identidad Porque cuando una persona está en condición de calle Prácticamente está en el abandono Está totalmente al lugar de desamparo Correcto, sí, es que así es Realmente cada vez que vamos pues hay más personas Hay unas que ya no las miramos No sabemos si fallecieron o qué pasó Y hay otras nuevas Realmente es demasiada la necesidad que hay en las calles de Guatemala Y precisamente para eso es que seguimos en pie de lucha Seguimos perseverando en pie de guerra Para ir a brindar esa ayuda Como dice nuestro eslogan No nos cansamos de ayudar y de hacer el bien Ahí están ya los compañeros preparando todo Y si tú quieres participar Ser parte de esta obra, de esta bendición Pues ahí está nuestro contacto Aquí a la Casa de Transformación O al número repitiendo 33 670273 Ahí puedes comunicarte y decir Yo quiero aportar 50 quetzales para panitos O 20 quetzales O quiero aportar con 5 panitos Son 25 quetzales Cualquier ayuda es bien recibida Realmente es una bendición Cada vez que las personas vienen con nosotros Algunas personas vienen a ayudar a empacar los panitos A preparar la refacción A preparar cafecito En fin Si tú no puedes ayudarnos con aporte Pues puedes venir a ayudarnos a empacarnos Así es Aquí también el apoyo logístico Logística puede ser muy recibido también Es importante Conocer a las personas Hay quienes se apoyan de esa manera Como voluntarios, verdad Como personas que vienen a ayudarnos Y realmente es bienvenida la ayuda Pero está hecha la invitación Recuérdense Sábado Desde las 12 pm Perdón Desde las 12 am 12 del mediodía Vamos a estar allá en planes de Villanueva En el Salón Comunal Ahí vamos a estar preparando todo Realmente Es una fiesta muy bonita Puede estar con su familia Va a haber comida Va a haber bazares Van a haber música Ahí van a estar todo el equipo de vencedores Nuestros asesores Nuestros asesores espirituales Nuestros pastores Realmente va a ser una fiesta Esa es la forma de celebrar Este primer aniversario De vencedores del hambre y del frío Para luego pues prepararnos Y ir a hacer la hora Después de todo Después de la fiesta De la convivencia Donde tú puedes bendecir A Casa de Transformación A Como se llama Al Ministerio Vencedores del hambre y frío Donde puedes conocer A muchas personas Que tal vez Por medio De 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 los medios de comunicaciones Los has visto Donde también puedes estrechar La mano De Algunas de las personas Que han sido Rescatados A través de este Ministerio De vencedores del hambre y frío Te invitamos No te quedes Eres importante Para el Ministerio De vencedores del alcoholismo Por ti Y por esas personas Que están en condición De calle Es que Dios Levantó este ministerio Eres muy importante Créeme Que con todo el alma Te podemos decir Que para nosotros Que nos sintonices Todos los días O cada vez Que tenemos un programa Eres muy valiosa Dios nos ha llamado Para que veamos En ti Lo grande Que ha sido Dios Lo maravilloso Que es Dios Para con toda La humanidad Que tiene necesidad De él Vamos a abordar El tema Hay un tema Muy importante hermano Muy 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 bueno Y creo que Les va a interesar Bastante Si puedes compartir La transmisión Hágalo Porque de ahí Puedes bendecir A alguien Que tal vez Está luchando Con esto Que tal vez No haya la manera Cómo comunicar Cómo poder expresar Cómo poder hacer Que esa relación Tensa Que esa relación Que tal vez Está pagando Tanto Con la pareja Como con los hijos Con los padres Este tema Que vamos a tratar El día de hoy Es un tema Que abarca Casi totalmente Y es esencial En todos los ámbitos De la vida Así es Realmente Nuestro tema Para hoy Es La comunicación Es importante En mi rehabilitación Y es que Escogimos este tema Porque realmente Cuando las personas Están iniciando Ese proceso De rehabilitación Realmente Lo hemos visto Aquí en la Casa de Transformación ¿Verdad? Empiezan De mal humor Como que quieren Y no quieren Como que dicen Mira Es que yo no sé Por qué Estoy yo en el proceso Si yo Yo no tomo mucho Yo tomo poco Yo no me quedo tirado Y déjenme decirles Que Mucha gente Está equivocada Porque piensa que Ser un alcohólico Ser un enfermo Alcohólico Significa Solo quedarte tirado O tomar 15 o 20 días Seguidos Y no Déjame decirte Que no Las personas Que ya tienen Ese Ese Modo De estar bebiendo Por ejemplo Cada viernes Que así empieza uno Luego Cada sábado Así empieza uno Y luego es viernes Y sábado De todas las semanas Y ya luego Ya no se conforma Uno con viernes Y sábado Sino que ya le agrega El domingo ¿Va a pasar? Totalmente cierto El alcohólico Es progresivo El alcohólico No solo te daña Físicamente Mentalmente Espiritualmente Emocionalmente Y físicamente Sino también Te daña En el tema Que vamos a tratar Te daña En la comunicación ¿Cómo se llama Te va a Manuel ¿Predito? La comunicación En nuestro proceso De recuperación ¿Verdad? Así es La comunicación Es importante En mi rehabilitación ¿Por qué razón? Muchos procesos Han sido Tirados al suelo Porque no ha habido Una comunicación La comunicación Restaura La relación Familiar Conyugal Entonces Es muy importante Que la persona Que va En el proceso De rehabilitación O de transformación Tenga Una comunicación En donde pueda Resolver Aquellas cosas Que durante tiempo Le hicieron daño Porque hay cosas Dentro de nosotros Que muchas veces No las hemos expresado Por miedo Al rechazo Por desconfianza Que esa persona En vez de ayudarnos Nos va a criticar O por falta de tiempo Sí Sin fin de cosas Realmente Era lo que decíamos ¿Verdad? Cuando una persona Inicia su proceso Ese es lo primero Que dice No Es que yo no Yo no tomo mucho Poquito tomo ¿Verdad? Yo no sé por qué Me trajeron aquí A la casa Yo no tomo mucho No agarro furia No me quedo tirado Eso no importa Pero es que Desde que uno ya Empieza a beber Muy seguidamente Eso se convierte Ya en una enfermedad ¿Verdad? Y ese es el problema Porque pensamos Que estamos haciéndolo bien Que es normal Pero ya la familia Ya sabe que nosotros Ya no estamos Haciendo lo correcto Ya estamos Saliéndonos De la línea Normal Que empieza normal Ve viendo A una situación Que ya es preocupante Y los primeros Que se dan cuenta Es la familia ¿Verdad? Porque uno Lo hacen escondidas Uno se sale O uno va con los amigos Pero ya ellos detectan ¿Verdad? Es muy raro Que la persona Lo dé a conocer A la familia Incluso Ni les gusta decir Dónde anda O que lo anden Llamando ¿Verdad? Ese es Ese es otro De los puntos Que llega a resaltar Cuando hay Una incomunicación Entre parejas Y entre padres Y hijos Muchas veces Los amigos Son los que Saben más De la vida De la persona Que su familia Que los hijos Los amigos De los hijos Saben más De ellos Que el padre Que la madre Muchas veces Son los que Se dan cuenta De cómo Esa persona Empieza Una carrera De bebetoria O empieza A hundirse En la drogadicción Y los padres Una buena comunicación Con las personas Que están Que están a tu alrededor Trata la manera De conocer A esas personas Y darte a conocer A través De la comunicación Sí Es que Lo hemos visto En los grupos De Whatsapp Los compañeros Ingresan Pero Entran así Tímidos No les gusta Hablar de su problema Les pregunta Uno Verá Cómo vas En tu proceso Cómo has estado Y hasta cierto punto Se ponen así Como tímidos Como que no les gusta Expresarse Y realmente La forma De liberar Todos esos problemas Que traemos Por dentro Es esa Hay que expresarlos Hay que sacarlos Hay que contarlos Verá Para eso Es que Ponemos a disposición Los grupos De Whatsapp En vencedores Verá Hay varios grupos Y hay un encargado En cada grupo Precisamente Uno como encargado Es de la misión Verá Yo les digo Mira Ahí está mi número De Whatsapp Si no lo querés hacer En el grupo Me podés llamar Personalmente O escribirme Y yo te llamo Verá Realmente La idea es Que él Se desahogue Que él realmente Diga Mira hermano Esto me está pasando Algunos Y lo hacen Verá Lo llaman a uno Y le dicen Mira Fíjate que tengo Este problema O Tengo esta ansiedad O Siento ganas De beber Qué hago Fíjate que Estoy teniendo problemas Con mi familia Con mis hijos Esa es la fórmula Verá No quedarse callados Sino que Transmitir Lo que realmente Uno está sufriendo En ese proceso En ese proceso de rehabilitación Porque esa es la idea Que ustedes expresen Que lo cuenten Para poder buscarle Una ayuda Para poder dar Un consejo Verá Esa es la La relación Que debe haber Verá Cualquier consulta Cualquier duda Estamos a la orden Realmente Para poder ayudarlo Así es Es que La comunicación Es muy importante Para que Para que tengas Una 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 vida Llena de espiritualidad Llena de comunión Con Dios Necesitas tener Una buena comunicación Con Dios Necesitas también Tener una buena comunicación Con tu pareja Con tu esposa Para poder tener Una relación sana Necesitas tener Una buena comunicación Con tus hijos Para que puedas Conocerlos Y ayudarlos En el área Que ellos necesitan Pero cuando la comunicación No está Tampoco Hay una buena Rehabilitación Tampoco Hay una buena Transformación ¿Por qué? Porque no hay liberación ¿Por qué es importante La comunicación En mi rehabilitación? Porque la comunicación Une La comunicación Es el medio En el cual Muchas veces Uno alcanza Sanidad Arreglando Las cosas Que tal vez En su momento No se pudieron Arreglar Porque había enojo En la comunicación Se alcanza Sanidad En la comunicación También Se acerca Uno Más Más A la persona Muchas personas Que viven En la misma Casa Pero no tienen Comunicación Están A distanciadas Están Separadas Aunque estén Viviendo En la misma Casa ¿Por qué? Porque no existe Comunicación Es muy importante ¿Por qué es importante La comunicación En la rehabilitación? Porque la comunicación Te hace conocer Más La persona Entre más Te comuniques Entre más Le hablas Entre más Se platiquen Más Se llegan A conocer Y conociendo El uno Al otro Pueden llegar A apoyarse Mucho mejor En cualquier Necesidad Sentimental Materialmente Y hasta Espiritualmente Sí, definitivamente En la familia Es básico Esa comunicación Tratar de Comunicarnos Con nuestros hijos Hablar con ellos Incluso cuando uno Está En la bebetoria Pues Tratar de Decirle a su pareja Mira, estoy teniendo Este problema ¿Verdad? Aunque A veces es difícil Que el mismo Alcohólico O la misma persona Que está bebiendo Lo haga ¿Verdad? Porque Tratan de hacerlo En escondidas Pero realmente Cuando uno está En el proceso De rehabilitación Primero en Abstinencia Luchando Entonces Ahí Es muy importante Decirle a la pareja Mirá, fíjate que estoy Luchando Estoy haciendo esto Para Para que ella Se dé cuenta De que estamos Trabajando ¿Verdad? De que estamos Perseverando Por Por levantarnos Por Por luchar Por esa Abstinencia Primero Y luego Pues buscando Esa bendita Sobriedad ¿Verdad? Pero es muy importante Realmente A veces Uno Por descuido O por mala Costumbre No No realiza Esa comunicación En su familia ¿Verdad? Que es primero En el núcleo familiar Donde debe existir Cuando hay una buena Comunicación Con los hijos Y con la esposa Aunque haya un problema En la familia Pues se busca Cómo resolverlo ¿Verdad? Y si Realmente Pues Por estar Bebiendo O por andar En esos lugares De perdición No lo hicimos Pues todavía es tiempo Ahora que estás tú Recuperándote Y luchando Por salir de la bebida O de alguna adicción Pues es tiempo De hacerlo ¿Verdad? Tenerle confianza A la esposa O si vives Con tu mamá O con tu papá Pues hacerlo Estarles contando A algún hermano A alguna hermana Tenerles confianza Y estarles contando Realmente Cómo va tu proceso ¿Verdad? Qué es lo que está pasando Dentro de tu mente Dentro de tu corazón Porque eso es muy importante Cuando uno cuenta Lo que está sufriendo O el problema Que está pasando Que puede ser también De De alguna De algún problema Anterior ¿Verdad? Y que lo traemos Y que no logramos Deshacernos de él Prácticamente Al deshacerse Al contarlo Al transmitírselo A otra persona Nos liberamos ¿Verdad Pastor? Definitivamente La comunicación Es una forma También De terapia Para poder liberarse Hay cosas Que es importante Que uno Comparte Que uno Saque De uno mismo Y comente Porque Realmente Quedarse Con las cosas Amontonar Las cosas De inconformidad Que hay en el corazón Eso enferma Hay muchas personas Que por no saber Tener comunicación Por no saber Expresar Han recurrido A la bebetoria Después de tantas Cosas que aguardan Se llenan De rencor Por ciertas actitudes Que tal vez Se podían Corregir Pero por no Tener comunicación Por no expresar Que eso No le agradaba Recurrieron Mejor Calladamente En una En el vicio Y ahí Están Y ahí Están Sí Es que lo que pasa Que acumulamos Todos esos problemas Y después Ya se vuelve En resentimiento ¿Verdad? Por no expresarlo Entonces tenemos Que aprender A hacerlo Realmente Como les digo Si uno Anteriormente No lo hacía Ni con la esposa Ni con los hijos Ni con la familia Pues cambiemos Tengamos ese hábito Tengamos el buen hábito De expresarnos Si tenemos Alguna Alguna Cosa Que nos está Martirizando Que nos está Agobiando Compartámoslo Con nuestra Compañera De hogar ¿Verdad? Entre los dos Pues pueden buscar Una solución Y la forma De solucionarlo Es esa Platicando Diciendo Mira Fíjate que yo estoy Teniendo este problema Pero a veces uno No le encuentra Solución O lo mira Muy difícil Y hay otra persona Que te dice Mira antes Hagamos esto Y esto Y fácil Se resuelve Rehabilitarse Teniendo Comunicación Con la familia Yo pienso Que la rehabilitación O el proceso Se hace más Liviano Porque Hay apoyo Hay personas Que dicen Es que mi familia No me apoya Pero ellos tampoco Tienen comunicación Con la familia Tampoco Comparten Lo que están Pensando Lo que están Sintiendo O en qué áreas De la vida Necesitan apoyo No Se expresan Por esa razón La familia No sabe Ni en qué ayudar Porque No existe Diálogo No existe Comunicación Entonces Es muy importante